Es así como yo te recuerdo Es así que te tengo que olvidar Es así como yo te creía Es así que no volveré atrás Por eso yo te perdí Yo me alejé Yo abandoné, no estás en mi vida Por eso yo te dejé Yo me alejé No puedo sentirte ni a una amiga Es así como yo te recuerdo Es así que te tengo que olvidar Es así como yo te creía Es así que no volveré atrás Por eso yo te perdí Yo me alejé Yo me equivoqué No estás en ella Por eso yo te perdí Yo me alejé Yo me equivoqué Ya no estás en ella Por eso yo te perdí Yo me alejé Y yo me equivoqué Ya no estás en mi vida Por eso yo te dejé Y yo me marché Y yo me equivoqué No estás en ella No estás en ella No estás en ella Oye chiquillos, qué forma de comenzar El matinal de todos los harinqueños Le damos la bienvenida a todas las personas que están en la casa Un gran saludo, buenos días Y esperamos que sea un viernes increíble Porque es viernes y nuestro cuerpo lo sabe Por supuesto Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Vladi Vladi, soy de la banda Balas y Cadenas Pero que ahora se ha fusionado Por una empresa boliviana que se llama Estratus Balas Estratus Balas Este material va para Bolivia Perfecto Ya vamos a estar hablando de todos los temas De los materiales, del trabajo Pero aprovechamos también de saludar a nuestro otro amigo Por favor, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es George Me conocen como Gillo Los amigos acá en el ámbito local Gillo Perfecto Oye chicos, bueno Dale la bienvenida al matinal Hablemos del trabajo Ahora sí Hablemos de todos los proyectos Los temas que va preparando Lo que acabamos de escuchar Cuéntanos todos los detalles Y mira, es un trabajo que ya nos ha tomado aproximadamente un año Chicos, un gusto conocerlo Gillo Vladi Gracias por estar junto a nosotros Y nos vamos a quedar con otro temita ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué dice sonidista? ¿Sí? ¿O suntilista? Ya por favor Perfecto Adelante chicos, gracias Gracias a ti Gracias a ti Sin tu presencia Sin escuchar tu voz Que se va Miro el cual Todo desolado Tú te has marchado No estás Junto a mí Cierro la puerta Y me olvido Sé que no volverás Hacia mí Si será mejor Olvidar Si será mejor Between me Llorando estoy Sin tu presencia Sin escuchar tu voz Y el silencio Que sepa así Si yo largo E interna Realmente Es sin ti Si será mejor Olvidar Si será mejor Tui 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!